muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo el wings of blue star vamos a jugar el modo historia un ratillo matamarcianos primeros minutos de juego un ratillo matamarcianos primeros minutos de juego ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, que los gatillos solo deberán pintar hacia atrás, entre adelante y sobre todo. ¿Qué pasa? Vale. Me la pego por eso. Vale. 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 Es complicado, complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!